A-A-A-Andurcho Mi-Mi-Ministerio de Mayor Que-Que-Que-Que no se turbe tu corazón Levanten todas las manos alabando al señor Levanten todas las manos alabando al señor Mira que bonito, mira que hermoso Es maravilloso alabarle al señor Mira que bonito, mira que hermoso Es maravilloso alabarle al señor Levanten todas las manos alabando al señor Levanten todas las manos alabando al señor Mira que bonito, mira que hermoso Es maravilloso alabarle al señor Mira que bonito, mira que hermoso Es maravilloso alabarle al señor En el juego Para A-A-Andurcho No No Rocco Mediato Tane